Relatos Salvajes es muy probablemente la mejor película argentina de los últimos años. Se rodó en el 2014 y fue un auténtico pelotazo, tanto para el público como para la crítica. En Argentina se convirtió en la cinta más taquillera de su historia y recibió allí casi 4 millones de espectadores. Para mí, el secreto de su éxito se encuentra en la fórmula que utiliza. Y es que rompe con la estructura convencional para mostrarnos 6 historias cortas que aparentemente no están conectadas, pero sí lo están si prestas un poco de atención. Esto lo podemos ver en las transiciones entre ellas. El coche de la escena final del segundo corto es el mismo con el que empieza el tercero. Bueno, aunque más importante que eso, tienen en común que guardan una idea que se repite en cada una de ellas. Y tranquilos, que no me voy a andar por las ramas. La tónica común es la aplicación de la justicia fuera de las instituciones. Y eso, peña, es un temazo porque la película pone de manifiesto los límites que tiene la ley para aplicarse en situaciones injustas de la vida cotidiana y ante la que la gente normal no tiene ningún tipo de defensa. La peli gusta porque los protagonistas se convierten en una especie de héroes de lo cotidiano, de justicieros frente a injusticias que todos en mayor o menor medida hemos vivido. Aunque... Antes de meterme más en profundidad con todo esto, vamos a ver quién está detrás de ella. Pues la dirigió Damian Sifrón, que es un joven director argentino que se inició en el cine con los simuladores. Una serie de intrigas sobre un grupo de profesionales que solucionan problemas con técnicas poco convencionales. En esta obra ya se pueden ver algunas de las características del cine de Sifrón. El guión está muy cuidado y pone mucho la mira en realizar una ácida crítica social que visibilice los problemas de Argentina. Algo que será común en el resto de su cine. Una cosa, antes de seguir con su filmografía. Esta serie tuvo un remake en España que es bastante horrible. De hecho, pese a usar el mismo actor protagonista en ambas, no trabaja ni parecido. Si queréis ver la importancia que tiene una buena dirección de actores, solo ponte un capítulo de cada país. Y además, para rematar esta faena, después del remake español, hicieron otro mexicano. En fin, dejemos de lado el turbio pero rentable negocio de los remakes. Os estaba comentando sobre la filmografía de Sifrón. En su haber, solo tiene tres películas. La primera se titula El fondo del mar y es un grandísimo ejercicio de thriller psicológico que gira en torno a los celos. La vi para conocer más del estilo de este director y os la recomiendo de corazón. Su siguiente película se tituló Tiempo de Valientes y con esta hizo algo más de ruido. Aunque a mí personalmente no me gustó tanto como su ópera prima. Pero, ojo, no me malinterpretéis, también es buena. En esta ocasión estamos frente a una body feel bastante típica, pero muy bien ejecutada. Su historia gira en torno a dos personas que no se conocen pero que acaban trabajando juntos patrullando las calles. A priori no tienen nada en común, pero aprenderán a superar sus diferencias y forjarán una gran amistad mientras resuelven un importante caso policial. Con dosis de acción, de humor y todo eso que funciona a las mil maravillas, esta cinta te entretiene. Su tercera cinta es de la que nos vamos a encargar aquí en más profundidad. Para hacerla contó con el trabajo de los actores más importantes de toda Argentina. Y no es lo único destacable porque se nota que al guión le dieron muchas vueltas. Esto último os lo digo para poner sobre la mesa que es una película plagada de detalles, símbolos y dobles juegos. Y no deja nada sin atar. En los propios créditos ya vemos este simbolismo. Mirad, cada trabajo está representado con un animal con el que tiene conexión. Así, cuando presentan a los productores, entre los que se encuentra el Modóvar y que son los que ponen la pasta, muestra unos leones. Ya sabéis, los reyes de esta película son los que la pagan. Para el vestuario y la dirección artística no aparece el animal, sino solo su pelaje, algo que también es bastante característico. Y para concluir, y no creo que sea algo casual, para el director utilizan un zorro, que es un animal escurridizo, rápido y conocido por su inteligencia y por estar siempre atento. Además, todos los que aparecen son animales salvajes y no domesticables. Lo de identificar al director con este animalillo es un detalle para que sepamos lo que se nos viene por delante. Una película con quiebros, ágil y al igual que pasa con el zorro, es difícil de capturar y más la primera vez que lo es. Mirad, os voy a enseñar un guiño que me parece fundamental para poder llegar a entender en profundidad toda esta obra. Si os fijáis bien en la escena final de la primera historia, justo antes de pasar a créditos, os daréis cuenta de que en el periódico aparece un titular donde se menciona a Freud. Y no creo que haga falta decirlo, pero si andas un poco verde en psicología, recuerda que este es el padre del psicoanálisis. Y creo que esto es un detalle importante, porque uno de los pilares sobre los que se sostiene esta película es la teoría de la personalidad, que se caracteriza por separar la mente en tres estados. Mirad, os cuento. Por un lado tenemos el ello, que es la parte primitiva e innata dentro de la personalidad. Su único propósito es satisfacer sus impulsos más salvajes. En contraposición a este está el superyo, que hablando mal y dándole una buena patada a la psicología es algo así como el cura que llevamos dentro. Vamos, que representa los pensamientos morales y éticos. Y bueno, también es el que te ayuda a agachar la cabeza en las injusticias. Entre media de ellas se encuentra el yo, que actúa como un intermediario entre ambos y representa una forma de enfrentarnos a la realidad. Pues teniendo en cuenta esto y rescatando unas declaraciones que realizó el director donde decía que esta película va sobre gente que pierde el control y se entrega al lado más primitivo, y que aparte busca reflexionar sobre el abuso del poder y el deseo de rebelarse ante la injusticia, pues nos damos cuenta de que esta película rinde un grandísimo homenaje a Leyo. Pero escuchad, porque no se limita a poner ejemplos aleatorios donde a la gente se le va de las manos. Existe una intencionalidad de crítica social, ya que profundiza en muchos de los grandes conflictos a los que se enfrenta el individuo moderno. Teniendo esta idea como base, la primera historia gira en torno a los conflictos que se generan en tu entorno social. Primero os cuento un poco para contextualizar. Nos presentan a los pasajeros de un avión. Ellos, a priori, no se conocen de nada y, al arrancar el vuelo, comienzan a hablar entre ellos. Hasta aquí, nada raro, pero mientras se desarrollan sus conversaciones descubren que tienen algo en común. Todos conocen a la misma persona. Si os fijáis, la gente que aparece se identifica con las etapas más importantes del desarrollo psicológico de una persona. Os refresco la memoria. Aquí aparece una exnovia con la que compartió varios años de su vida. También el tipo que arruinó sus sueños laborales y que además le humilló donde más duele. Y como no, falta otro personaje muy importante en el desarrollo emocional de cualquiera. Sí, la profe de cuando eras pequeño. ¿Vosotros os acordáis de la vuestra? Yo sí. Vamos, que yo la culpo de haber sido un fracaso escolar. En fin, que para rematar la faena también aparece el típico compañero de clase que tenía la virtud de calentarte la colleja. Joder, esa rata también te marca, eh. En fin, que aquí se ven las distintas etapas en el desarrollo de una persona y demuestra que si no son agradables pueden convertirse en algo traumático. ¿Qué digo traumático? Puede incluso ser un infierno. A ver, volviendo al cuento, al final en el avión se encuentran todos los problemas del protagonista y como buen psicoanálisis todos estos males tienen un origen común. Por eso el avión finalmente, en el último momento, apunta hacia los padres. Que son justamente los que tienen el periódico con el titular de Freud que os mencionaba antes además. Siguiendo en esta línea, la segunda historia nos habla sobre el conflicto con la justicia. Aquí nos presentan a dos mujeres que trabajan en un bar. Una lluviosa noche aparece un hombre con ganas de cenar, pues resulta que es un tipejo que arruinó la vida de la camarera. Cuando esta le comenta a la cocinera lo que le pasó con este hombre, la segunda tiene una brillante idea. Alinear lo que pide con un poco de matarratas. Durante este corto se reflexiona sobre los límites de lo correcto, sobre si la justicia debe de tomarse por iniciativa propia cuando falla el sistema. Bueno, aunque la verdad es que el sistema no falla, solamente tiene favoritos. Ya sabéis a lo que me refiero. Volviendo al tema, se muestra la dicotomía entre el yuen y el mal y nos lanza el debate. ¿Está bien tomarse la justicia por nuestra mano? Además, esta dualidad se pondrá de manifiesto en numerosas escenas e incluso en los diálogos. Algo que resalta perfectamente en su crítica a un canal llamado Max Fernández. Donde realiza un análisis exhaustivo centrándose en otros elementos que yo no he tocado, como el color o el simbolismo de los objetos que aparecen. Os lo recomiendo mucho. Y el tipo no me ha pagado ni nadie me ha apuntado con un arma para decir eso, así que lo que digo lo digo de corazón y tiene su valorcito. A ver, me recentro. Lo bonito es que nos presenta una situación inusual. El poderoso en manos de gente corriente. Me llama la atención el profundo estudio de la moral de los más pobres. Y es que me parece algo paradigmático que a estos grupos les surjan dudas y escrúpulos, aunque tengan motivos más que suficientes para iniciar una venganza. Y es que algunos los educan para agachar la cabeza y a otros para pisarlas. Bueno, que me estoy secando. Vamos a por el siguiente corto. La tercera historia nos presenta el conflicto de la lucha de clases. Os recuerdo un poco. Ahora estamos en una road movie con dos protagonistas. Uno conduce un Audi y va a toda velocidad por una carretera desierta. Y el otro lleva un coche viejo que por mucho que quiera apretarle, no va a ir demasiado rápido. El del cochazo no tiene en cuenta eso y se pone bastante gilipollas a la hora de adelantar, diciéndole mongoladas del tipo Sos un negro resentido y... Y bueno, esperad, que aquí tengo que detenerme por un momento. En varios vídeos os hablé sobre la censura en los diálogos. Pues mirad, parece que esta frase en los Estados Unidos suena racista. Pero no lo es decir, eres una espalda mojada resentida, haciendo alusión a los inmigrantes ilegales mexicanos en los estates. Reformulada así, esta crema. Y aquí me ahorro el chascarrillo, peña. Volviendo a la historia. Después de que el del Audi adelante tiene un pinchazo, así que detiene el vehículo, y tiempo después aparecerá el otro carro, que verá ahora el momento de tomarse la justicia por su mano y devolverle la falta de respeto. Así se inicia una escalada de hostilidades. Lo que más me voló la cabeza de este corto es su final, que nos deja una moraleja muy reflexiva. El enfrentamiento solo lleva a la destrucción total. Si no colaboramos y nos dedicamos a putearnos, al final, nadie gana. Tal vez la historia que más recuerda a la gente es la que os voy a comentar ahora, y creo que gustó tanto porque pone sobre la mesa el conflicto contra el Estado y las instituciones públicas. ¿O acaso alguno de los aquí presentes no ha sentido la impotencia de no poder solucionar un problema con la administración pública? Os cuento. Bombita es un artillero civil que se dedica a los explosivos. Un mal día, la grúa se lleva su coche, y eso va a desencadenar una serie de circunstancias que arruinan su vida. Mientras todo esto se va desmoronando, la grúa vuelve a llevarse el coche. Así que resignado, va a la oficina de turno para solucionar lo que él considera un error. Por desgracia, se da de frente contra la cruda realidad. Para el Estado eres el número de tu DNI, y le vale madre el resto. Aquí se muestra la falta de comunicación. A los funcionarios les da igual lo que les cuentes, no eres una persona con problemas, solo les interesa que los formularios estén correctamente rellenados. Pero vamos, que peor que eso es su prepotencia, que jamás reconocerá un error, y menos si no es grave y se limita solo al ámbito administrativo. En definitiva, este corto trata sobre la presión a la que el Estado somete a sus ciudadanos, y ya sabéis lo que pasa con las ollas a presión. La quinta historia nos habla del conflicto del individuo con el capitalismo, y se hacen las preguntas siguientes. ¿Todo se puede comprar y vender? ¿Cuánto es el precio de la libertad? ¿Y el de la justicia? Aquí nos presentan la historia de alguien que atropella a una familia y se da la fuga. Para topar ese marrón, deciden implicar al criado de la casa. De esta parte quisiera destacaros la metáfora a través de la ropa que tiene uno de los protagonistas, viste de blanco mientras se muestra como el salvador de la familia y está dialogante, y se pone de negro cuando se cierra en banda y deja de pensar en los suyos porque eso le rasca demasiado el bolsillo. Vamos, que es un poco el color de su alma. Y ya llegamos al final. La última historia es la de la boda. Aquí se muestra el conflicto con el amor romántico. Nos habla sobre su toxicidad y de que está infectado por la familia, por los celos y por las infidelidades. Por no mencionar que es una institución caducada en los tiempos que corren, y si no echad un ojo a la cantidad de divorcios que hay. Como acabáis de ver, esta cinta retrata muchos de los conflictos más importantes a los que se enfrenta un ciudadano del siglo XXI. Destacan los problemas con el entorno social, con quien maneja la ley, entre clases sociales, contra el Estado, contra la mercantilización de todo lo que está en nuestro alrededor y contra el modelo de familia convencional. Todos los días y en todos los discursos de los medios nos dicen que tengamos control, que seamos pacientes y que pongamos la otra mejilla. Además, se condena a cualquier discurso que proponga reacción. Por ejemplo, en cualquier protesta rápidamente se tachan los manifestantes de violento para desprestigiar su lucha. Yo pienso que esta película se hizo tan famosa y gustó tanto porque hace un alegato sincero a la justicia social, a enfrentarse a esas injusticias. Lo que propone es dejar de ser paciente y que tomemos las riendas ante tanta injusticia que nos tiene alienados. En fin, que vivimos oprimidos y adoctrinados y cualquier cosa, aunque sea desde la ficción que rompa con eso, nos atrae. Por eso fueron 4 millones de personas a verla al cine en Argentina, porque cada día estamos más cansados. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y faltan menos de 15 días para el Festival de Cortos. Quiero saludar a J.L. Álvarez y a Dante y mandar un abrazo al resto de Patreons. Y nada, en par de semanas damos otro paso de gigante para que el cine sea nuestro.